La ruta de Cervantes No va más El evento de Joni de Paracuello Otra vez aquí Hola ¿Se va a tener un chito amigo? Sí Tercera etapa del camino de Cervantes Un día maravilloso Un día maravilloso En el que los participantes disfrutarán ¡Viva! 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 ¿Viva! ¡Buenos días! ¡Buenos días! A por ellos no parlen Vamos ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Delita! ¡Buenos días! ¡Oye, ponemos a costadín con la camiseta! ¡Vengan, que venimos! ¡Que todos somos de Alcada de Nare! ¡Torrejo! ¡Buenos días! ¡Está ganando! ¿El vídeo? ¡Está ganando! ¡Está ganando! ¡Joder, se ha capturado! ¡Dios, paña! ¡Dios, paña! ¡Coño! ¡Otra vez, otra vez! ¡Todos los días! ¡Nos vemos! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡No, pues es que estarán los dos así! ¡No, cabré camino! ¡Otra vez! ¡Torrejo! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Alcalá! Alcalá La tercera ya de Los Santos De Los Santos Buenos días, Torrejón, Torrejón ¡Alcalá! Desde Barajas, Pamina Tercera, para ella la primera ¡Buenos días! 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 ¡Por Zoom! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Brarial! ¡A Jelfín! ¡A Jelfín! ¡A Jelfín! ¡A Jelfín! ¡Suscríbete al canal! ¡Buenos días! 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 ¡Buenos días!